Dios les bendiga amados hermanos, es una bendición poderlos saludar nuevamente En esta ocasión me gustaría enseñarles el video tutorial de canto Llevando el arca de Venecer Guatemala también Para que ustedes lo puedan ver Y luego lo vamos a tratar de ejecutar para que también lo escuchen como estaría quedando Entonces para empezar vamos a hacer un re Re, re, do y re Entonces esa parte se repite dos veces Y luego vamos a hacer do, do, si bemol, do, re, do y re Entonces esa parte sería Luego se vuelve a repetir Re, re, do, re, 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 do, re Luego vamos a hacer do, do, si bemol y do Entonces hasta ahí estaríamos quedando con esta melodía Y ya estaríamos casi culminándola Y luego hace una pequeña escala Que es sol, la, si bemol, do, re, do, re, fa, sol y sol Entonces hasta ahí nosotros estaríamos haciendo Pa, 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 pa ¿Estamos? Entonces no está tan difícil Si se fijan son un par de notitas Y luego casi las posiciones son casi las mismas entonces se los voy a enseñar que sería así entonces igual yo se los recomiendo ensayar despacio poco a poco le vamos a ir agarrando la velocidad para ejecutarlo ya como en realidad tiene que hacer repito nuevamente espero que puedan ver ahí pasamos entonces así les tendría que quedar así les tendría que sonar ya se fijaron que no está tan no está tan difícil entonces ayúdenme a compartir los videos también para que sea de bendición a otros hermanos a otras hermanas entonces ahí estaríamos las notas también se las voy a dejar acá en la descripción del video si en algún momento no le entendieron o no captaron del todo entonces ahí van a estar que Dios los bendiga nos vemos a la próxima vamos a ver vamos a ver